La tormenta tropical Xavier ocasionará tormentas muy fuertes en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas, con rachas que podrían superar 60 km por hora. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, señaló, en un comunicado, que también se prevén tormentas fuertes en Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Nayarit y Puebla. La tormenta tropical Xavier se localiza a 190 km al suroeste de Manzanillo, Colima. Con vientos de 85 km por hora, rachas de 100 y desplazamiento al norte a 9 km por hora. El frente frío número 8 está en etapa de disipación, y se extenderá sobre el noreste del Golfo de México, lo que generará el incremento en las temperaturas vespertinas en el noreste y el oriente del país. Máximas y mínimas temperaturas máximas de 35 a 40 grados se pronostican para zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Chiapas. Sin embargo, las mínimas serán de 0 a 5 grados en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. ¡Suscríbete!